El jorobado de su majestad En la tierra de sus majestades los reyes magos, en oriente, todos los camellos crecen pensando si algún día podrán llegar a ser las monturas de Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos ellos desean ayudar a hacer felices a los pequeños que cada año envían sus cartas a los reyes. Pero ser el encargado de llevar la felicidad a todos los niños del mundo en la noche del 5 de enero no es tarea fácil. Los camellos tienen que mostrar su bondad, su humildad y su fuerza para cargar con todos los regalos que se piden cada año. Hay que reunir muchas cualidades para alcanzar el gran honor de ser el camello de los reyes magos. Cameado era un camello que quería con todo su corazón llevar los regalos de los niños. Sus padres le advirtieron de que no iba a ser tarea fácil. Solo con esfuerzo y mucho trabajo llegarás a hacer realidad tus sueños, le había dicho su padre. Cameado era responsable, obedecía a sus padres, cumplía con todas las tareas que le ponían en casa, ayudaba al resto de camellos, ayudaba al resto de camellos y nunca presumía de hacer las cosas mejor que nadie. Pero Cameado no tenía el mismo aspecto que los demás camellos. Era más, mucho más alto y una de sus dos jorobas también era más grande de lo normal. Por eso, algunos de sus compañeros se metían con él y le llamaban Larguirucho, Patilargo o Gigantón. El tamaño de su joroba tampoco pasaba desapercibido y le repetían una y otra vez Cameado el camello jorobado. En realidad, lo que les pasaba a estos camellos es que tenían envidia de su altura y de su joroba. Y como en el fondo sabían que era mejor que ellos, le insultaban y le hacían sentirse mal. Aunque sus compañeros no se daban cuenta, le estaban haciendo mucho daño y Cameado sufría en silencio. Su familia le ayudó intentando hacerle ver que él era un camello especial. Que tenía que estar orgulloso de su altura y de su joroba porque hacían que fuera único. Diferente a los demás, pero nunca peor. Siempre le insistían en que le esperaba algo muy grande en su futuro. La noche más mágica del año se acercaba. Las cartas de los niños empezaron a llegar a Oriente poco a poco. Cada día que pasaba, los paquetes de cartas eran más y más grandes y los reyes magos tenían muchísimo trabajo. Todos los niños del mundo habían pedido cientos, miles, millones de regalos que sus majestades tenían que buscar, recoger y ordenar para poder entregarlos en la noche del 5 de enero, siempre y cuando los pequeños se hubieran portado bien y estuvieran dormidos cuando llegasen en camello. Cuando solo quedaban unos días para llevar los regalos, sucedió algo extraño. Las cartas dejaron de llegar. Durante tres soles y tres lunas, justo cuando más cantidad de cartas llegaba cada año, en Oriente no se recibió ni una sola misiva. Melchor, Gaspar y Baltasar estaban tan preocupados que ni siquiera habían escogido aún sus camellos. Por lo que Cameado y sus compañeros tenían los nervios a flor de piel. Justo unas horas antes de la noche, en la que se entregan los regalos, de repente, los paquetes de cartas inundaron Oriente. Los bajes avisaron a los reyes magos de que los buzones se habían estropeado durante tres días y por eso ahora llegaban todas las cartas a la vez. ¡Qué problema! Ahora apenas tenían tiempo para leerlas y hacerse con todos los regalos. El trabajo de sus majestades iba a ser más complicado que nunca. En medio de todo el caos, Melchor, Gaspar y Baltasar decidieron que era el momento de elegir sus camellos. Primero fue Melchor y después Gaspar. Ambos se lo pensaron mucho. Repasaron todos los informes de los camellos que tenían y cada uno escogió al suyo. A Cameado le temblaban las patas de los nervios. También las jorobas, pero fue por poco tiempo. Baltasar ni se lo pensó. Acarició a Cameado y le dijo que se quedaba con él. Porque sabía que era un camello con un enorme corazón, un comportamiento ejemplar y una maravillosa forma de ser, ya que siempre ayudaba a todo el mundo y se preocupaba de que los demás estuvieran bien. Además, Baltasar le dijo que su altura le iba a venir muy bien para correr mucho y repartir los regalos más rápido. Y su gran joroba le permitiría llevar más regalos para hacer felices a todos los niños aquella noche. Así, gracias a la altura, la joroba y a todo lo que se había esforzado Cameado en cumplir su sueño, todos los niños del mundo tuvieron los regalos que habían pedido la noche del 5 de enero. Y los reyes magos también pudieron llevar carbón a quienes no habían sido tan buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!